¡Prepárale este huachile a toda tu familia y quedarán encantados! Licúa jugo de limón, chile serrano, ajo en polvo, orégano seco, apio, pepino, hielo y sal. Necesitamos camino, apio, cebolla morada, atún ahumado, vaciamos el licuado, mezclamos y maceramos por unos 20 minutos. Acompañamos con mayonesa, un poco de aguacate y listo. ¡A disfrutar de este delicioso huachile!